¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Rainbow City y en este caso, amigos y amigas, vamos a hablar de lo que yo creo que se cargaría este nuevo modo de juego que tenemos durante 3 días y 8 horas aproximadamente exactamente para toda la plataforma disponible a partir ya de hace 2 o 3 días para todo el mundo y como llevo haciendo ya en estos últimos modos de juego, en estos últimos eventos y demás vamos a comentar lo que yo creo que en este caso se cargaría este modo de juego si estuviese más tiempo así que amigos y amigas, voy a buscar partida básicamente este modo de juego, ¿en qué consiste? Muy sencillo, disparo solo a la cabeza, solamente podemos matar a la cabeza tenemos el cuerpo recubierto, en este caso como defensor de oro y como atacante de plata y claro, hay un arma, hay unas armas que están demasiado rotas en este modo de juego por la dispersión que tienen, de hecho es que no tienes ni que apuntar no tiene ningún tipo de habilidad estas armas que os voy a comentar a continuación y como digo, por su dispersión matamos muy fácilmente en este modo de juego por eso, en este caso, si estuviese más tiempo yo creo que estas armas en concreto acabarían cansando a la gente y esto haría que se jugase muchísimo menos el modo como tal así que ahora mismo quiero que me comentéis abajo en los comentarios cuál creéis que es el arma, las armas en general que estoy comentando que creéis vosotros que están demasiado rotas y que perfectamente podrían acabar con este modo de juego que como digo, es simplemente una casual en asegurar la zona y a disparar a la cabeza quiero que abajo en los comentarios me lo comentéis y todo el mundo que acierte sin hacer trampas le daré un corazoncito acabo de buscar partida, así que no voy a hacer corte ninguno creo que nos ha metido una partida ya en marcha y como digo, cuando comencemos vais a ver el arma como tal que es en este caso a ver, dame un segundo que los voy a mutear no quiero que digan nada raro, mis compañeros básicamente, amigos y amigas no sé si están en ronda ahora mismo diría que no o a lo mejor sí, ¿eh? básicamente, amigos y amigas no, perfecto 2-0 bueno, ahora buscamos otra básicamente, amigos y amigas estoy hablando de las escopetas efectivamente, como en el nuevo nuevo modo de juego que ya se queda para siempre duelo por equipos las escopetas también están aquí bastante, bastante rotas como bien he comentado antes sobre todo por la dispersión que tienen no tienen ningún tipo de habilidad este tipo de arma en este modo de juego porque no es necesario ni apuntar ni disparar bien simplemente estar a una distancia considerable no a cercana distancia sino a lejana distancia para que los perdigones en este caso en la escopeta pues como que se disperchen muchísimo para tú con mucha suerte o no, con mucha suerte no, para que un perdigón le dé a la cabeza al pavo es simplemente la cabeza al pavo tipo, no, no no tiene nada más de hecho vais a ver que con cualquier escopeta es literalmente absurdo pero bueno la verdad que sinceramente como digo si estuviese esto si estuviese esto más tiempo la verdad que la gente se acabaría cansando porque es lo que os digo tipo es muy muy xd ahí lo habéis visto el primero y eso que disparaba una vez me disparaba unas ok vale se ha abierto no que pena tío me lo cargaba también bueno es que como bien estáis viendo es una completa absurdez quiero decir es increíble lo que puedan hacer las escopetas por su dispersión simplemente en este modo disparo solo a cabeza literalmente es que no necesitas habilidad alguna y por eso mismo yo creo que este tipo de arma acabaría con el evento si durase un poco más dejadme aquí abajo en los comentarios que penséis que opináis pero igualmente vamos a jugar más partidas porque esta dura muy poquito el vídeo dura está durando muy poco así que vamos a buscar otra partida y cuando encuentre le damos caña le voy a hacer un pequeño corte vamos allá vale pues vamos allá amigos y amigas empezamos atacando mapa de litoral modo solo disparo a cabeza habéis visto lo que ha pasado verdad habéis visto que literalmente la primera partida que he jugado me acabo de levantar lo fácil que es matar con las escopetas pues amigos y amigas vamos a repetirlo pero ahora con otra escopeta para que veáis que no solamente pasa con una así que cual nos pillamos por ejemplo esta que tiene más dispersión todavía la de los FB y la M1014 que es una escopeta que se va demasiado y que como digo de hecho es que a largas distancias viene mejor utilizar la escopeta en este tipo de modos de juego por el hecho de que más dispersión tiene y más probabilidad de darle un pérdigón de la escopeta en toda la cabeza ¿no? sin embargo cuando estás acercado a la distancia le tienes que apuntar a la cabeza y también es bastante fácil pero le tienes que apuntar a la cabeza entonces la verdad que es bastante bastante XD quiero decir es muy muy mira lo es es que el de mi equipo lo hice tipo solo solo los idiotas usan escopetas es que es completamente cierto quiero decir ya me jodería que haya gente que todas las partidas que jueguen las jueguen con este tipo de escopetas de hecho yo ayer hice un directo hice un directo me tiré dos horas y pico jugando y en ningún momento utilicé escopetas simplemente la utilicé una vez me mataron y literalmente no la utilicé más porque es que dan puto asco no que pena tío que pena la verdad que joder tendría que haber jugado más calmado tío al kazkan este a mi me lo cargaba la verdad al kazkan este a mi me lo cargaba esta escopeta de los fbi chavales es una completa barbaridad en este evento esta escopeta literalmente es una completa barbaridad porque es una de las escopetas que más dispersión tiene básicamente a ver que sé que me va a saltar gente diciendo si Pablo pero dices que no lo utilicemos y vas tú y haces un vídeo si por el mismísimo hecho de que lo hago simplemente para que veáis lo asqueroso que es y para que veáis lo basura que es jugar con este tipo de armas y este tipo de eventos y lo voy a seguir haciendo siempre de hecho en cualquier modo de juego que salga en cualquier evento que salga voy a subir lo que me guste del modo de juego que serán gameplays y lo que no me guste ¿por qué? porque es mi canal puedo dar mi opinión sobre todo y creo que también es necesario sacar las cosas negativas en este caso de un evento de un modo de juego y lo que yo creo que haría para mejorarlo en este caso ¿qué haría para mejorar esto? muy sencillo quitar las escopetas del modo de juego no hay más es que no tiene más chavales no tiene más os lo digo así es que no tiene más complicación tú quitas las escopetas del juego y no tiene más quitas las escopetas de este modo de juego y la gente juega tranquila juega con otras armas que están muy bien que vais a tener próximamente en el canal la mejor arma y la peor arma para jugar en este modo de juego pero no juegan con esta basura y precisamente lo hago para que veáis lo mierda que es para que no lo utilicéis entonces es tan simple como eso fijaos el muti este también con escopeta es que todas las escopetas están rotas literal y ahora vais a ver la spas en este caso de orichi y demás que también es una completa barbaridad quiero decir es una completa locura todas las escopetas por eso mismo porque tienen todas una gran dispersión y en este caso si disparas a distancia pues mejor todavía ¿no? ¿Vale? 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 Es que es que es increíble es increíble sin comentarios sin comentarios amigos sin comentarios sin comentarios amigos sin comentarios pero sí es así es así y Ubisoft el modo de juego es increíble el modo de juego mola mucho dolor por equipos es increíble mola mucho el juego mucho pero tío no terminan de sacar un modo de juego un evento perfecto y literalmente al ver esto porque lo ven que les cuesta coger y decir vale vamos a deshabilitar las escopetas a este modo porque no sirven para absolutamente nada no Pablo es que en duelo por equipos la gente puede practicar con la escopeta practicar con la escopeta mis cojones tú no vas a practicar con la escopeta en duelo por equipos tú lo que vas con la escopeta a duelo por equipos es a tocar los cojones y si la apoya no hay más no hay más vale y lo entiendo que lo hagas porque te lo permiten que lo hagas es que es que puedes hacerlo perfectamente que eres una mierda por hacerlo sí pero te lo permiten quiero decir el problema no es tuyo de que tú aproveches el bug el problema es de la gente que ha hecho esto que ha hecho esto ¿entendéis? y es muy fácil yo creo que no es tan complicado coger y decir vale vamos a deshabilitar las escopetas en este modo de juego porque vemos que no aporta nada positivo y ya está es que no hay más no hay más ¿sabes? vamos a ver si ¿bueno? es que es que esto es una completa barbaridad ¿sabes? esto es una completa barbaridad me la pegó me la pegó bueno es que es lo que hay es que si el modo estuviese más tiempo todo el mundo estaría jugando así porque la gente es así la gente es así la gente ve que algo está roto y la gente lo utiliza es tan simple como eso ¿sabes? entonces no hay más tío es una mierda sí Pablo es lo que hay es que no hay otra tío no hay otra toca aguantarse y toca aguantar a gente como yo en este caso y también las cosas como son toca aguantar gente que haga este tipo de cosas de vez en cuando o siempre la verdad pero bueno es lo que toca amigos vamos a poneros la escopeta de Frost y nada la verdad que poco más hay que decir simplemente enseñar lo que está roto en este evento y enseñar lo que para mí debería de cambiar que no lo van a cambiar porque el modo de juego aparte lo han puesto cuatro días yo lo pondría siete aproximadamente siete o diez días pero bueno lo han puesto cuatro días y ya está lo han puesto para el fin y poquito más ni más pero bueno igualmente yo grabo el vídeo para que lo veáis y también para que veáis pues cómo es el evento y cuáles son sus lados oscuros por así decirlo sus pros y sus contras porque los vais a ver vais a ver lo bueno y lo malo es simplemente eso me voy se me ha complicado la verdad es que van todos con escopeta ahora van todos con escopeta Jim va con escopeta el de atrás mío también iba con escopeta van todos con escopeta van todos con escopeta y se va a convertir en esto el modo de juego no se va a convertir porque son cuatro días no va a importar absolutamente nada pero mira es que el pavo este con escopeta está dentro de puntos se la puede hacer yo se la he hecho porque tal pero se la puede hacer perfectamente cualquier escopeta mata en este modo de juego pero bueno simplemente eso chavales vamos a ver si terminamos la partida a ver si la ganamos también me gustaría ganarla la verdad me gustaría ganarla que escopeta me pillo tío no sé con qué escopeta jugar la verdad es que yo creo que la mejor es la spas tío yo creo que la mejor es la spas sinceramente vamos a jugar con la spas chavales que aparte tenemos la la bailiff esta que es una es una auténtica locura vamos a bar azul que el pavo este lo ha pedido dos veces ya y vamos a ver qué podemos hacer a ver si podemos ganar esto amigos me gustaría sinceramente así ya no hay fase de preparación así que la verdad que me gusta mucho es que el modo de juego en general me gusta tío pero hay cosas que cambiaría como esto sabes simplemente la verdad no hay más pero bueno es lo que hay es lo que hay y toca aguantar Ubisoft no es perfecto espero que lo sea o sea por lo menos con este tipo de cosas la verdad porque este tipo de cosas al fin y al cabo yo creo que es lo que atrae a la gente sabes ver esto pues lógicamente en cada partida pues no es lo correcto tipo que lo hagas en una lo entiendo pero que lo hagas en todas tío como un poco ¿no? como un poco xe ¿no? como un poco maleu compañero vale vale se va el pago se va el pago se ha ido el pago queda el último atacante ¿dónde está el pago? está aquí es que vaya completa barbaridad gente espero que os haya gustado este vídeo dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis y nada nos vemos en la próxima chao chao adiós adiós bueno cosas malas y buenas tiene que haber en cada evento y cada modo pero esto es demasiado creo yo esto tienen que cambiar la verdad no es positivo para el juego que haya que haya este tipo de cosas la verdad gente nos vemos chao chao adiós adiós adiós